Estamos hablando de los reclusorios, ¿quién es dueño de uno de esos ocho reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora, ¿dónde está?, de Conductor Estrella, Ciro Gómez Leiva. Imagínense, si el reclusorio, el dueño de la televisora, ¿qué tiene que ver el dueño de una televisión o concesionario de medios de comunicación con construir un reclusorio? Son cosas distintas completamente, aparentemente, pero no, pero si ese reclusorio le deja dos mil millones al año y ahora tiene que reducir ese monto. Porque estamos pidiendo para que no se cancelen los contratos, porque no queremos pleito, que hay una reducción del 15 por ciento, 300 millones que nos ahorremos por año, nos vamos a ahorrar pues como dos mil 500 millones al año de los ocho reclusorios. Pero ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos. Ahí está Ciro, un día sí y el otro también, atacándonos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues es una red de componendas, de complicidades. Por eso hablo de delincuentes de cuello blanco, porque desde hace muchos años nos tenían mal acostumbrados a llamar ratero, sólo al que se robaba una gallina, al que se robaba un pavo, al que se robaba la ropa tendida en el patio, al que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. A ver, lo voy a volver a plantear. El dueño de la televisora donde está Ciro tiene un contrato, entre otros, de un reclusorio que teníamos que pagar alrededor de dos mil millones al año. Ahora tienen que reducir ese monto en 300 millones, porque era mucho, van a seguir ganando y no se les cuestiona todo lo que se les ha pagado de tiempos atrás, pero son 300 millones los que ahora nos vamos a ahorrar. Pues entiendo que por eso es el enojo y como está Ciro ahí, pues diario Ciro en contra de nosotros, y dicen no, es que Ciro no recibe dinero del gobierno, no recibe dinero del gobierno de manera directa, puede ser que de manera directa no, pero si una empresa hace un negocio jugoso de esos, le puede pagar a Ciro hasta un millón de pesos mensuales. Entonces, ¿cuánto significa el año? 12 millones para un negocio de dos mil millones. El caso del Universal, ya que estamos en este asunto, tiene un crédito de Nacional Financiera, 200 millones de pesos, se le daba, ¿cómo se llaman los que cuidan?, guardia al dueño. Ya nadie tiene guardia, ya no hay Estado Mayor presidencial, pues se les quitó la guardia y esa es parte de su enojo. Pero además los convenios que tenían de publicidad pues eran millonarios. El financiero, vean ustedes ahora las encuestas del financiero, ya me desplomé, ya estoy en el suelo, la gente ya no me quiere, ¿por qué?, porque tiene un crédito, ese sí más que el del Universal, 120 millones de dólares. ¿Cuándo les entregaron estos créditos? En el sexenio pasado, 120 millones de dólares, estamos hablando de dos mil 500 millones de pesos. Entonces, como ya no hay nada de eso, agreguen de que se dio a conocer aquí, porque vamos a transparentar todo, la vida pública tiene que ser cada vez más pública, respetamos lo privado, eso no, la familia, los hijos, eso no, pero lo público, hacerlo público. Venimos a conocer que esta asociación mexicanos a favor de la corrupción recibía dinero, recibe dinero, está recibiendo dinero, ojalá y renuncien a eso, de la embajada de Estados Unidos, la asociación de Claudio X. González, ese dinero de un gobierno extranjero para atacarnos, para defender intereses creados, para defender la corrupción, quienes están en esta asociación. Primero, ¿cuánto reciben? Dos millones 500 mil dólares de la embajada de Estados Unidos, que ya mandamos una nota diplomática y que queremos respuesta formal del gobierno de Estados Unidos, porque no deben los gobiernos extranjeros meterse en los asuntos internos de otro país, eso es injerencismo. Además, entregar dinero para actividades políticas y electorales es delito, está tipificado como delito en la Constitución. Entonces, ¿quiénes están ahí?, ¿quiénes son los del consejo? ¿No tienes ahí la lista?, consejo consultivo de este grupo. Miren, porque todos son los que nos cuestionan. Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexo. No, desde Salinas, recibiendo dinero para su revista y con gran influencia. Eso es lo que nosotros llamamos intelectuales orgánicos, intelectuales al servicio del régimen. José Ramón Cocío es promotor de los amparos, de todos los amparos que tienen que ver con cancelar o detener la obra del aeropuerto que estamos llevando a cabo, el Tren Maya. José Ramón Cocío, vamos a escogerlo para no tardarnos tanto. Ah, mire, este es de Coparmex, que es como el sector de un partido político conservador. Ese me fue a acusar con el rey de España. Sí. Ah, es muy conservador. Ese fue consejero de Pemex, también, y muy vinculado a Banamex. ¿Dónde está? Ah, el director del Reforma. Fíjense cuánta objetividad hay. No, pluralidad, imparcialidad, independencia, autonomía, sociedad civil. Bueno, ya es muy tarde.